Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Zambar Zafiro. Hoy les voy a hablar de una curiosidad. ¿Por qué los hombres tienen pezones si no amamantan? Aproximadamente a las tres o cuatro semanas, todos los fenotipos de los fetos son femeninos. Y cuando el cromosoma Y hace su función es cuando empiezan a inhibirse esos cambios hacia el fenotipo femenino adulto. Es decir, el cromosoma Y inhibe el desarrollo hacia unas características femeninas y empieza a inducir desarrollo a características masculinas en el futuro bebé. Pero, ¿por qué no involucionan los pezones en los hombres? Algunos científicos creen que no involucionan por la posibilidad de que en un futuro la madre no pueda amamantar a sus hijos y por lo tanto sea el hombre que tenga que hacerlo. De hecho, los zorros voladores es una de las especies, creo que es la única en la que los machos espontáneamente pueden amamantar a sus crías. Y hay casos raros, excepcionales de hombres. Entonces, esa es la razón por la que los hombres tienen pezones. Además de que en la antigua Grecia se creía que las mujeres eran un diseño imperfecto de hombre porque carecían de falo. O sea, que una mujer era un hombre imperfecto. Eso se creía en la antigüedad. Sin embargo, con todo lo que se sabe ahora, al parecer es todo lo contrario. Un hombre sería una mujer imperfecta. Ya que, si nos damos cuenta de esta situación, todos los seres humanos originalmente durante tres o cuatro semanas somos fenotípicamente femeninos o fenotípicamente mujeres. Y ya se va desarrollando después las características sexuales masculinas o femeninas primarias. Entonces, lo que dice la Biblia, si lo interpretamos de esta manera, de que la mujer salió de la costilla de Adán, sería lo contrario. El hombre salió de la mujer. Todos fuimos alguna vez una mujer si lo vemos de este modo. Que ama manta. Que ama manta.